Bien, vamos a desarrollar los ejercicios que están presentes en el seminario. ¿Qué dicen los ejercicios? Marque verdadero o falso. Elementos organógenos, el carbono, hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. Acá tenemos que esto es verdad. Esto es verdad. Elementos secundarios, el fierro, el azufo, el bromo, el cloro. Bueno, verdad. El carbono está presente en todo compuesto orgánico. No, es verdad. Pues esto acá es la respuesta B. Respuesta B. Siguiente pregunta. Señalar verdadero o falso, según corresponda. Existen más compuestos orgánicos que inorgánicos. Es cierto. No aproximadamente, dicen los expertos, que son como 14 millones de compuestos orgánicos. Cada día se van distribuyendo más. Entonces esto es verdad. Los compuestos orgánicos presentan el fenómeno de isomería. ¿Qué es la isomería? Es una propiedad de un compuesto que tiene la misma fórmula, pero diferente estructura. Esa estructura hace que también tengan diferentes propiedades físicas y diferentes propiedades químicas. Esa es la isomería. Entonces, esto nos presenta el fenómeno de isomería. Eso es lo que existe también. Los compuestos orgánicos están formados básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, 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 hidrógeno. Este es falso. Entonces, de acá, verdadero, verdadero, falso. ¿Cuál fue el primer compuesto orgánico que se obtuvo por descomposición del cianato de amonio? Bueno, en este caso, se descompuso la urea, ¿no? Eso que es el compuesto de la urea. Es el primer compuesto que se obtuvo a partir del cianato de amonio. Composición de la urea. Una descomposición del cianato de amonio, ¿no? Por ejemplo, la urea. A ver, ¿cuál de los compuestos no es estudiado por la química orgánica? Bueno, el CO2, como dice el manual, ¿no? CO2. No estudia la... Acá está. CO2. Bien. Uno de los siguientes carbonos es artificial. La urea, natural, grafito, natural, limito, natural. Antracita, natural, el negro de humo. Es un carbono artificial. Porque es artificial porque se ha obtenido por la mano del hombre. Por eso es artificial. Siguiente pregunta. Esto está en la separata. Vamos a ver la separata. Acá está la separata. Vamos a ver para arriba, para arriba. Acá está la separata. Carbonos artificiales. El CO2, el negro de humo. Acá está. Negro de humo. Pasamos a la separata. ¿Cuál de las siguientes muestras no es un tipo de carbón? Bueno, la turba es carbón. Coque, carbón. Ollín, carbón. El grafito, carbón. El arrabio. ¿No? ¿Qué es el arrabio? Es, se emplea mucho en la fundición de hierro. Arrabio. Vamos a poner acá su definición. Lo más fino. Y ahora es el arrabio. Fundición de hierro. Hierro. Que se obtiene. Que se obtiene en el alto horno. En el alto horno. Y que constituye. Y que constituye. La materia prima. De la industria del fierro y acero. De la industria. De la industria del fierro y acero. De la industria. Industria del fierro. Y el acero. Y acero. Acero. ¿Ya? Entonces la pregunta que no es decir. Es esta. Siguiente pregunta. Indicar. ¿Cuál de las proposiciones. Son no incorrectas? ¿Cuál de las proposiciones son no incorrectas? ¿Ya? El diamante es. Más denso que el grafito. El diamante es mucho más denso que el grafito. ¿No? Este es verdad. Son no incorrectas. Este es verdad. El diamante es más denso que el grafito. El diamante es menos blando que el grafito. ¿No? El diamante, claro. El diamante es más duro. Entonces es verdad. El diamante. Grafito y Yuya. Tienen estructura interna definida. Claro. Tienen los dos. Los tres tienen estructura interna definida. El acero es una aleación de hierro y coque. Claro. El acero también. El acero es una aleación de fierro. Y 0.5% de carbono. El carbón activo es un carbono amorfo, natural. Este es falso. ¿Ya? No. Son no incorrectas. Esto es falso. El diamante y el grafito son formas alotrópicas del carbono. Esto es verdad. ¿No? ¿Cuántas de las proporciones son no incorrectas? Cuando son no incorrectas, porque son verdades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Respuesta cinco. ¿Ya? Respuesta cinco. Pregunta ocho. Pregunta ocho. Indicar verdadero o falso según corresponda. La antracita, la Yuya, la turba, el grafito, son carbonos naturales amorcos. ¿Ya? ¿Verdad? Respecto a la antigüedad, la antracita mayor que la Yuya. ¿Verdad? El negro de humo se usa en la industria de los neumáticos. Solamente en los neumáticos, ¿no? Se utiliza en otras industrias también. El carbón activado se utiliza como absorvedor de impurezas. Claro, se emplea bastante en los filtros. Respuesta E. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Respecto. Pregunta diez. Nueve. Respecto a las propiedades físicas del carbono, indicar lo que no corresponde. ¿Qué no corresponde? El carbono, en el diamante, cada átomo se haya unido a otro. A otros cuatro átomos por enlace covalente. No corresponde. Yo que sí, no corresponde. El diamante puro es incoloro, pero cuando está impuro está coloreado. Así tenemos, por ejemplo, el diamante negro. El grafito es un sólido negro, cuya estructura laminar es hexagonal. El grafito no es conductor eléctrico. Sí, el grafito sí es conductor eléctrico. Entonces, este es de los que no corresponde. No corresponde a esto. Esto no corresponde. El grafito sí es un conductor eléctrico. Pregunta diez. Relacionar correctamente según corresponda. La tetravalencia cumple el octeto electrónico. La tetravalencia cumple el octeto electrónico. Vamos a analizarlo esto acá. Esto. Vamos a poner una flecha de equivalencia. La correspondencia cumple eléctrico. Vamos a poner acá. A tres. Cumple y coma. La hibridación. Esta vez corresponde a los orbitales sp2, sp3. Acá está. Entonces, B va a ser dos. Dos en romano. Y luego, C. La covalencia. Compartición de electrones. O se enlaza consigo mismo. Cobalencia. Compartición de electrones. ¿Ya? Compartición de electrones. Compartición de electrones. C es uno. Y por último, la D. La autosaturación. Se enlaza consigo mismo. Se enlaza consigo mismo. Esto es de cuatro. Vamos a ver la alternativa acá. La única que corresponde es la C. Alternativa C. Alternativa C. ¿Bien? Va encopiando. Nos pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. A la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuántos carbonos primarios, secundarios y terciarios existen en la siguiente estructura? ¿Cuántos carbonos primarios? ¿Cuántos carbonos primarios? A ver. Carbonos primarios. ¿Qué es el carbono primario? Es aquel carbono que está unido a otro carbono. Vamos a hacer un ejemplo acá. Este es un carbono primario. Este es un carbono. Está cubrido a otro carbono. El carbono secundario. Está unido a dos carbonos. Vamos a poner el ejemplo acá. Acá, el carbono secundario. Ya. Acá podemos tener los hidrógenos. Los hidrógenos. Pero solamente el carbono secundario es aquel carbono que está unido a dos carbonos. El carbono terciario es esto. El carbono terciario. Es aquel carbono que está unido a tres carbonos. Este es el terciario. Bueno, acá tenemos un enlace de hidrógeno. Eso no es terciario. Bueno, ¿cuántos carbonos primarios existen? Ponemos acá primarios, secundarios y terciarios. Los primarios vamos a identificar a todos los carbonos que están unidos a un solo carbono. Por ejemplo, este es un carbono primario. Está unido a este otro carbono. Este es otro carbono primario. Este también es otro carbono primario. Este también es otro carbono primario. Este también es otro carbono primario. Y este también es otro carbono primario. Cumple esa condición de que está unido a un solo carbono. Entonces, contamos todo esto. Estos son seis. Seis carbonos. Luego dice los carbonos secundarios. Los carbonos secundarios son aquellos carbonos que están unidos a dos carbonos. ¿Quiénes son los carbonos secundarios? Solamente esto. Esto está unido a este otro lado y está unido a este otro lado. Entonces, los carbonos secundarios acá van a ser... Solamente va a ser uno. Solamente va a ser uno. Y carbono terciario es aquel carbono que está unido a tres carbonos. Esto no es el caso. Este es un carbono cuaternario. Porque está unido a cuatro carbonos. Entonces, acá también es un carbono cuaternario. Entonces, este de acá es cero. Y buscamos en las respuestas la alternativa de la A. Seis uno y cero. La seis uno y cero. A ver, copy. Copy. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. Que tiene que ver con el determinar el número de carbonos secundarios en la ecuación. Bueno, en esta fórmula, nuevamente, identificamos, ¿no? Carbono primario. Carbono primario es este, ¿no? Que está enlazado a un solo carbono. Primario. Secundario, que está enlazado a dos carbonos. Este es secundario. Terciario es aquel carbono que está unido a tres carbonos. Este es el carbono terciario. Acá solamente me piden encontrar el número de carbonos secundarios. Vamos a identificar. Este, por ejemplo, es uno. Ya está a la izquierda con un CH y a la derecha con un C. Luego tenemos otro acá. Ya tenemos otro acá. Ya tenemos otro acá. Ya. Este no cuenta porque este es terciario. Este sí. Estos son primarios. Primario, primario, primario. ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro carbonos primarios. Esta fórmula también se la puede representar por barras. Acá es una fórmula semidesarrollada. Semidesarrollada. ¿Cómo lo representaría una fórmula con barras? Identificaría primero este carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Diría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En el carbono número uno, este es el carbono dos, acá hay un metil. Vamos a poner acá el metil. En el carbono cuatro, aquí hay por arriba un metil y por abajo hay un etil. Lo activo así y así. Y luego en el carbono cuatro, este es cuatro, cinco, en el carbono seis, cuatro, cinco, seis, hay un carbono que está por arriba. Ahora, esta fórmula es equivalente a esta otra fórmula. Este es el gráfico de barras y el otro es el gráfico de una fórmula semidesarrollada. Donde cada punto, cada punto o cada esquina le representa un carbono. Cada punto. Debe haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Acá también se puede sacar cuántos carbonos primarios, cuántos carbonos terciarios existen. Siguiente pregunta. ¿Cuántos enlaces pi se presentan en la siguiente estructura? Bueno, hay dos tipos de enlaces, los pi y los sigma, ¿no? Los pi y los sigma. Bueno, los enlaces pi son aquellos enlaces que están sobre el eje. En este caso acá hay un pi. Y acá también abajo hay otro pi. En el medio está el enlace sigma. Acá hay un enlace pi. Y el enlace siguiente es el sigma. Perdón, sigma, sigma. Acá también hay dos pi. Uno, el de arriba y el de abajo. Pi. Les vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco enlaces pi. Aquellos que no están sobre el eje de los argumentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pi. Siguiente pregunta. Indique el número. Indique el número de proposiciones. De proposiciones correctas. Indique el número de proposiciones correctas. Ya. Éter, el propano. Si es la forma de propano. Claro, el propano es esto, ¿no? C, H, I. Vamos a ver el propano. Fórmula general. C, H, I, tres. C, H, I, dos. C, H, I, tres. Corresponde a la fórmula global. C, tres, H, seis. H, I, ocho. Tres, y dos, cinco y tres, ocho. Cinco corresponde. Sí, correcto. El siete epino. Vamos a ver el epino. C, H, tres. C, H, dos. C, H, dos. C, H, dos. C, H, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. C, H. No. C, H, no. Acá doblenla. Tripenla. Uno, dos, tres. C, H. A ver, ¿cuántos carbonos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. H debe ser siete por dos. Catorce menos dos, doce. Dos hidrógenos. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho. Y cuatro, doce. Entonces, también es correcto. El un deceno. El un deceno, para que sea un deceno, es un alqueno. Debía tener la misma fórmula. C, N, H, dos, N, dos, N. Un deceno. C, once. Once por dos, veintidós. Este también está correcto. El penteno. También la misma fórmula. Terminación eno, terminación eno. Tienen esta misma fórmula general. Vamos a ver el penteno. C, cinco, H, diez. El doble. Siete, cinco. El otro es el doble. Ese también está correcto. Y por último, el nonano. Nonano es un alcano. Y para que sea un alcano, tiene que tener la fórmula general siguiente. C, N, H, dos, N, más dos. En este caso, el C es nueve. El hidrógeno va a ser nueve, el hidrógeno va a ser nueve por dos, dieciocho. Dieciocho más dos, veinte. Y también este es correcto. Entonces, cuando el número de proporciones, ¿cuáles son las correctas? La E. Cinco. Cinco. Siguiente pregunta. A ver, copy. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Marque el número de proposiciones correctas respecto al 2,4 trimetil pentano. Ya, vamos a distribuir el 2,4 trimetil pentano. Como es el pentano, vamos a empezar con... Pentano significa cinco carbonos. Vamos a poner cinco carbonos. C, ya, con raya, C. C, carbono, carbono, y acá está el último. C. A ver, ya está. Ahora sí. Vamos a escribir. En el carbono 2, aquí hay 2,2. Aquí arriba y aquí hay dos metilos. CH3. CH3. Y en el carbono 4, acá también hay un metil. Entonces vamos a llenar esto con sus hidrógenos. Entonces, para completar la tetravalencia, siempre tiene que haber cuatro enlaces. Cada enlace representa una raya. Y en este caso, un hidrógeno representa un enlace. Entonces acá me faltan dos hidrógenos. Acá no me falta nada porque este enlace está con ocho enlaces y aquí tienes cuatro. Acá sí me falta un hidrógeno. Un hidrógeno. Acá me faltan tres hidrógenos. ¿Ya? Su fórmula global. La fórmula global es contando los carbonos totales. ¿No? Carbono total, vamos a ver cuánto es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Y su hidrógeno, la cantidad de hidrógenos debe ser el doble. El doble más dos. Ocho por dos, dieciséis. Dieciséis más dos, dieciocho. Esa es la fórmula global. Ah, con la verdad que el número es incorrecto. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Incorrecto. Presenta su atomicidad igual a veintiséis. Atomicidad. ¿Qué es el término de atomicidad? Decíamos que es el número de moléculas que tiene un compuesto, ¿no? El número de átomos. Na2SO4. Su atomicidad de esto es siete. ¿Por qué? Porque tiene dos óleos más un azufre más cuatro oxígenos. Entonces, dos más uno, tres más cuatro, siete. Siete. Entonces, la atomicidad de acá será ocho más dieciocho. Entonces, la atomicidad es veintiséis. Veintiséis. Ocho más dieciocho, veintiséis. Entonces, este es cierto. Este es correcto. Correcto. Ya. Tiene cinco carbonos terciarios. Y verificar cuántos carbonos terciarios. ¿Qué son carbonos terciarios? Aquí están unidos a tres carbonos. Acá solamente tenemos uno. Este es el carbono terciario. Terciario. Entonces, este es incorrecto. Incorrecto. Tiene un carbono cuaternario. Acá está el carbono cuaternario. Este es el carbono cuaternario. Este es el carbono cuaternario. Ya. Entonces, este sí es cierto. Cierto. Ya. Entonces, dice. Marcar el número de oposiciones correctas. Son dos oposiciones correctas. A la C. La C. Copien, copien. El número de oposiciones correctas. Ya. Ah. Tiene un carbono cuaternario. Este es el carbono. Presente su atomicidad igual a 26. 8 más 18. Sí. Bien. 8 más 18. 8 más 18. 26. ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene cinco carbonos terciales. Está falso. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Indique la masa molecular del 2-metilbutano. La masa molecular. La suma de los pesos atómicos. Vamos a ver. El peso atómico del carbono es 12. Y del hidrógeno, 1. En este caso, se nos va a dar a ver la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula. ¿No? 2-metilbutano. 2-metilbutano. Vamos a poner que el butano, 4 carbonos. ¿Ya? En el carbono 2 hay un metil. Aquí en el carbono 2. Un metil. CH3. CH3. CH2. CH2. Y CH3. Vamos a contar la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. La cantidad de hidrógenos debe ser el doble más 2. Y el 2 debe ser 12 hidrógenos. 12 hidrógenos. A ver. 3, 6. 3, 6, 7. Más 2, 9. Más 3, 12. ¿Ya? Entonces, su peso de este carbono, de cada carbono es 12. Entonces, va a ser 5 por 12. Igual a 60. Este, 12 por 1. Igual a 12. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la suma de todo esto. 72. La clave acá, 72. ¿Cómo puedo hacer este compuesto en un gráfico de barras? Muy simple. Lo haría así. ¿Ya? Acá está. Este es el gráfico de barras. El gráfico de barras. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Nombre correcto del siguiente compuesto. ¿Ya? Bien. Nos quedamos ahí para tomarnos un tiempito. ¿Ya?